Esto es tan increíble, la fiebre por las ladrones fantasma está desbocada El fansite está explotando, pues a lo mejor deberías cambiar un servidor mejor Y no al baratero este de foro gratis o como quiera ser que sea en Japón Así que hiciste la petición que te pedí que hiciera, gracias Hey, me gustaría hablar contigo hoy sobre... ¿Cómo voy a ayudaros? ¿Tienes tiempo...? Supongo... Puedo hacer un hueco en mi apretada agenda Vamos a algún sitio que esté cerca entonces Espera un segundo Eso era de Aikiyama-kun ¿Quién es Akiyama? Dice que quiere que me pase, ¿no es el que abusaba de ti? ¿Le cambiamos la mente? No, no se la cambiamos ¿Quién es Akiyama? Aparentemente está bastante cerca, sonaba bastante serio No creo que debamos ignorarle ¿Quieres venir conmigo? Sí, puedes venir conmigo, sí ¡Ah! ¡Oh, no están abusando del tío que abusa! ¡Shh! ¡Akiyama-kun! ¡Misima! ¿Bastante cerca? ¿Este no es el callejón del gimnasio? Estamos a tomar por culo ¡Ahí está nuestro tipo! Mira, Akiyama-kun dice que no va a ser capaz de pagarnos este mes ¿Qué tal si le pagas por él? Es lo que hacen los amigos, ¿verdad? ¿Amigos? ¿Vosotros no sois amigos? No intentes... ¿Liarnos? No... Sí, no intentes liarnos Akiyama Este perdedor se supone que es tu ami... Perdón, es el amigo que supone que te iba a ayudar Si no tienes nada que ver con esta pequeña zorra de Akiyama, sugiero que te vayas de aquí Venga, Toru, parece que... Tendremos que ir a tener una pequeña charla con esa novia suya Por favor, nos lo suplico Lo siento, pero rompiste tu promesa Ahora... Ella va a ser la que nos va a pagar Sí, la que nos la va a pagar Sí, entiendes lo que quiero decir por ello Efectivamente, follisque, pero sí Esto es... Lo que consigues por intentar jodernos Eres tan cruel, Yutakun Te peinas como un mafioso de los años 80 en Japón Extraño Akiyama-kun ¿Cuánto...? ¡Polleces, corre! Voy No me voy a ir Tú deberías correr también ¿Qué vas a hacer? Porque yo pagarles no les voy a pagar O sea... Mira, podemos hacer una cosa Nos juntamos con estos dos y le pegamos una paliza a Akiyama ¿Qué te parece la idea? ¿No? O sea, podríamos enfrentarnos jurídicamente a ellos Pero también podríamos aliarnos con ellos y pegarle a Akiyama Hay que pensar de forma práctica Si no, no llegas a ninguna parte en esta vida No me voy a ir Tú también deberías correr ¿O qué vas a hacer? Nosotros no sacaremos las manos de los bolsillos Seguro que nos da la ventaja táctica que necesitamos No me voy a ir Quiero pegarle a Akiyama Las cosas como son Puntos gratis Pero no he entendido lo que queríamos decir con eso ¿Estás seguro? No quiero que te involucres Aunque... Tenerte aquí definitivamente es de ayuda Me deja con la mente más tranquila Pegarle a Mishima Podríamos a lo mejor también aliarnos con los dos esos y pegarle los tres a Mishima Incluso a Akiyama también Creo que tengo una idea Es arriesgado, pero puede que funcione Si algo me ocurre, polleces Encárgate de Akiyama-kun Vale, yo le pego una paliza a Akiyama, no te preocupes Ahora que está de palio en el suelo Eh... Chicos Mierda, me mordió la lengua Buen trabajo... Mishima Ah, todavía estáis aquí Seguid corriendo, idiotas O idiota Ah, sea mejor que... Os apartéis de Akiyama-kun ¿Por qué les enseñas el móvil? Te van a robar el móvil Y el reloj que no tienes Menos mal Pero la cartera seguro Sea mejor que os apartéis de Akiyama-kun He estado sacando un vídeo toda esta conversación ¡Ah! Si hacéis algo aquí a Akiyama-kun A su novia Se lo llevaré directamente a la policía Salvo que te quiten el móvil Salvo que te quiten el móvil Que te quiten el móvil ¡Oh! Y no os hagáis ninguna idea de romperme el teléfono Está... Hace copia en la nube automáticamente Tío, ¿sabes qué? Te voy a pegar una paliza yo a ti Por nerd Ey, ¿qué deberíamos hacer? Estaremos bien, la policía no va a hacer una mierda por un estúpido vídeo ¿Por qué no... Te vas... A tu casa... Con tus... Chicas de anime ¿Eh? No, tenemos tiempo para... Enfrentarnos, para encárgarnos de... Perdedores como tú ¿Vas a aceptar eso? Mishima, por dios Que se están metiendo contigo Y con tus chicas de anime, joder ¡Cree en ti mismo! ¡Ellos son los auténticos perdedores! Otra opción sería tener que pegar ya directamente así en las costillas a Mishima Así que coño estás diciendo Mishima, joder ya Me estás avergonzando No más que estar aquí a tu lado Ellos son los auténticos perdedores Esto no tiene nada que ver con nada ¡Jueces! ¡Tienes razón! Ok ¡Eh! Lo ha dicho él Yo no he sido Mira, sé que ahora se supone que vosotros tenéis que ser duros y todo eso Pero... ¿Estáis seguros que merece la pena que os arresten por algo así? Quiero decir, este vídeo es suficiente para que... os... encarcelen por vuestras... acciones criminales previas ¿Cómo sabes sobre eso? Por la cara que tienes No importa cómo, solo dejar... dejar a Kiyamakun solo y estaremos en paz Entonces si mantenéis vuestra palabra borrar el vídeo la copia también ¡La vas a borrar ya! ¡No! Yutakun He tenido suficiente esta mierda No una patada más de recuerdo ¡Jo! Tío, pensaba que me iba a dar un ataque al corazón Toda mi... historia, toda mi actuación se hubiera... desplomado si no se hubieran ido cuando se fueron realmente apesto, ¿eh? Pues claro que sí ¡Totalmente! ¡Ah, perdón! ¡Totalmente! ¿Fuiste super guay? ¡Pues espera! ¿Era todo una actuación? Ya que estabas podías haberlo seguido grabando para tener algo... ¡Va, da igual! ¿Te has puesto a buscar información suya mientras peleabas? ¡No! Es mirarle a la cara y deducir Realmente apesto, ¿eh? Pues fíjate que sí Definitivamente, puntos Sí, me mordí la lengua bastante fuerte al principio Pero tengo que decir, definitivamente me siento un poco aliviado ahora ¿Por qué? ¿Te has cagado en los pantalones? Aléjate de verdad de mí La verdad es que... Me he enfrentado a bastantes... Abusos Para saber... Que esos... Que esos tipos se tenían que... Habían tenido que haber... Para saber que esos tipos tenían que haber sido probablemente arrestados por lo menos una vez Jajaja Ay, gracias por quedarte conmigo, polleces No podemos dejar... Que la injusticia... Que injusticias como estas... Se pasen... Se queden... Ya digo, sin hacer nada Creo que ahora lo entiendo Este sentimiento... Es lo que me hizo querer ayudaros para empezar No, si me hubieras querido ayudar para empezar Me hubieras contado lo de Mishima en su época O sea, lo de... El profesor de gimnasia, como se llame, en su época No te creas que no me he olvidado de eso Bueno, eso es por lo que empecé el fansite Para asegurarme de que nadie tiene que pasar por cosas como estas nunca más Mishima parece extra motivado Y no sé si es una cosa buena todavía Luego te lo digo Nivel... Ocho, bastante nivel ¿Qué dos niveles más tienes, Mishima? Tu enlace social ha sido dos cosas distintas ya Te vas a tener que inventar una tercera cosa para tus dos últimos niveles Ok Aquí Yamakun, estás bien Parece que... Realmente... Te han dado una buena Mishima, ¿por qué me has ayudado? ¿Ah? No tenías por qué involucrarte Lo siento Parece que realmente estabas en problemas, así que... Intervine Con que... Con que... Eso... Con que sí, eh De todas formas, ¿puedes andar? ¿Necesitas que llamemos a una ambulancia? Tampoco exageres, Mishima Ah, coño... Está bien, simplemente vete Está bien Venga, apoyeces ¡Vamos luego! Oh, escena, por fin Parece que estás ocupada ¿Por qué los portátiles de este universo brillan? En la parte metálica Me desconcierta Estoy ordenando las pruebas Que han sido llevadas al almacén Es... Un... Una tarea que cualquier Trabajador a tiempo parcial, vamos Que cualquier... Becario podría hacer No tengo tiempo para perder en algo así No tengo tiempo que perder en algo así Me pareció que mi irritación se vería en mi cara en la oficina Así que... Lo he traído a casa Me pareció que mi irritación se vería En mi cara en la oficina Así que me lo he traído a casa Lamento oírlo El caso de la zona de fantasma no es tan fácil Que podría perseguirlo en mi tiempo libre El caso de la zona de fantasma no es tan fácil como para que pueda Perseguirlo, como para que pueda investigarlo en mi tiempo libre Los medios... Han estado montando un... Han estado haciendo mucho ruido al respecto Así que la gente... Ha estado... Preocupada Ha mostrado su preocupación cuando... Hacemos declaraciones O cuando les... Interrogamos por algo O les intervenimos Ni siquiera pude conseguir sacar nada de un hombre que parecía que tenía información Incluso intenté amenazarle Todo lo que hice fue... Preguntarle un poco... Duramente Oh, casi me olvidé Voy a ir en un viaje de la escuela la semana que viene Los profesores están siendo interrogados así que voy a ir en su lugar Me parece bien, la escuela te lo deberá Pero no se interponderá en tus exámenes de entrada, ¿verdad? Para nada Siéntate libre de tomarte un baño tú primero, yo tengo que estudiar Ok, creo que haré eso No se ha puesto en reposo, ni te pide contraseña después de haber iniciado que está con el sistema operativo abierto Eh, mira, es falso Windows... 7 Curioso, en 2000XX no estaba el 10 aún Y el 8 como todo el mundo ha pasado de él, así que me parece correcto Pero bueno Esto debería valer, ¿verdad? Esto debería valer, ¿verdad? No, no es vista, creo que esa parte es como el del 7 Ah, Makoto ¿Sí? Quiero cambiar mi cepillo de dientes Ya he comprado uno nuevo, está en la estantería Gracias 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 Lo veo por la barra de inicio No, la barra de inicio es semi-transparente Si os fijáis, eso es... Muy probablemente Windows 7 Se han basado en ello para hacer el diseño porque es falso sistema operativo 3000 Pero vamos, que sí Date prisa No puede ser ya ¿Cuánto tarda en bañarse? No ha dicho ducharse, ha dicho bañarse Clase de baño es ese Eso ha sido rápido Realmente no me apetece relajarme en el baño Le queda tan poco para completarse Oh, hermana No es nuevo el sistema operativo, si lo piensas, trabaja para el gobierno Así que no me extraña que no estuvieran utilizando todavía Windows Millenium O sea que... Bastante tienen con lo suyo Oh, hermana ¿Qué pasa? He comprado una nueva sala de baño, está en el mismo baño, así que... ¿Puedes ponerla en el baño? He comprado una sala de baño, está en la misma estantería, ¿no te importaría ponerlo en el... En el agua del baño, en el baño? No, no Más para nada Nadie tarda en bañarse tampoco, ya digo Sí En llenas la bañera ya estaría... Ya habría tardado más, pero sí Tun 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 tun, eso es Buen trabajo de espionaje, Makoto Mejor que tus intentos anteriores Aunque honestamente tus intentos anteriores de hacer cosas de espionaje También te funcionaron sorprendentemente bien ¿No? ¡Lo tengo! ¿De qué estás hablando tan temprano por la mañana? He extraído los datos del ordenador de mi... hermana ¡Bien hecho! ¿Sospecha algo? Ya estaba llena al meter... Ya estaba llena al bañar, lo que ha hecho es meterse y salir Se ha... Se ha mojado un poco, se ha salpicado así en la cara ¡Bien hecho! ¡Sospecha algo! ¿Has ido con ella con una revista así extraña y de forma súper sospechosa, Makoto? ¿Qué te conocemos? Esta pregunta solamente la servirá para que se ponga más nerviosa Así que estoy de acuerdo completamente con preguntas ¿Se lo sabes? ¿Qué creen? ¿Sospecha algo? Creo que está bien ¡Uh! He estado esperando esto ¡Dame, dame, dame, dame! Tengo que ir a la escuela justo ahora, sin embargo ¡Uh! Mis disculpas ¡Dámelo después entonces! Pero voy a... Pero voy a... Pero voy a... Penalizarte, voy a... ¡Ah! Mierda, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Sí, es penalizarte, pero no es la palabra exacta Penalizarte, pero sí Si llegas tarde Castigarte Copón Castigo Puede o puede que no físico Si llegas tarde Parece que ha ido bien Me pregunto qué encontraremos ¡Uh! Antes de eso Deberíamos ir a clase Sí, debería yo ir a clase, gato Todavía no sé qué haces metido debajo de la mesa ahí Si no me chivas las respuestas son exámenes ni nada, cabrón Ojalá nuestro director tuviera un cambio de corazón Cali...ma...tosa... Sabía todo sobre camosida Pero mantuvo la boca callada ¡Ridículo! Como un misima que yo me sé Mira a la loca por ahí Otra vez Sigue estando loca, pero no tan loca Bueno, votamos por él en el fansite No puedo imaginar Que los ladrones fantasma no fueran a ir a por alguien Tan podrido Estoy seguro de que los otros profesores lo sabían también Cualquiera...cualquiera que lo hiciera merece un cambio de corazón Pues eso, tenemos una excusa para ir a por misima Bien pensado Chico del pelo marrón Sí, pero espera Y si nos fastidia el viaje de estudios Tal vez deberíamos esperar hasta después de ello Muy práctico ¿El viaje era hoy o era el miércoles? ¿Por qué me suena el miércoles? Espera, a tu momento es sábado Es el lunes en todo caso Pensaba que era lunes Aún tenemos un par de días entonces para enlaces sociales y estadísticas La próxima semana es el viaje escolar que todos habéis estado esperando ¿Os habéis preparado? Nuestro destino no es otro que Hawái Espero que vuestros pasaportes no estén a punto de caducar Vamos a ir el miércoles Pensaba que era el lunes Quería hacer el viaje escolar ya ¿Por qué no puede ser hoy? Vámonos ya Así que no habrá tiempo para que os impriman para que sí, para que impriman otro De todas formas, estoy seguro que disfrutaréis de vuestro tiempo Viendo las vistas en Hawái o los sitios de interés en Hawái Más Si tenéis más conocimiento, lo disfrutaréis más si sois más listezas Si sois la típica persona recalcitrante que corrige a todo el mundo cuando dicen algo equivocado sobre alguna cosa que estéis viendo allí Ahora, pues Skun, mira fijamente este dibujo, o foto, puede que sea una foto Es un dibujo Este es el rey Kamehameha Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Ok, el fundador de Hawái Ok, es una cosa que no sabía El fundador de Hawái era un Kamehame En esta famosa estatua está sujetando una lanza en una mano ¿Pero qué tiene en su mano izquierda? ¿Pero qué tiene en su mano derecha? Una banana Una calavera Una bola de dragón con dos cojones Nada Con poco de suerte está haciéndole así a la cámara Me pregunto qué opinará el público ¿Cuánta gente habrá votado Dragon Ball solamente por... Por eso? ¿Cero por ciento? Cero por ciento No se lo cree nadie Una bola de dragón ¿Con qué eso te ha pillado, eh? Dios, tío, la gente usa muchísimos chetos en este juego La respuesta correcta es una bola de dragón, por mucho que digas que no La respuesta correcta es nada Solamente está... Poniendo su mano en el aire, vamos, levantada Como ya digo, saludando a la cámara Nadie cero por ciento no me lo creo, tío, ¿la gente a qué juega? ¿A qué están jugando esta gente? Su mano derecha se dice que representa el símbolo de la prosperidad Que es más próspero que una bola de dragón que te concede los deseos, por amor de Dios Y la lanza, en su mano izquierda, es la paz de Japón De Hawái, perdón, estoy pensando en Japón En la paz de Hawái Con una lanza... Ok... Como una nota aparte, parece que esta estatua no es la del propio rey Kamehameha Después de... deja de decir Kamehameha Después de la muerte de Kamehameha Otro rey, o Onda Vital en español Eh... Otro rey... Comisionó, o sea... La estatua Pidió que hicieran la estatua Utilizando a un chico de su corte como modelo Vaya estafa, nada de esa estatua es original Ni siquiera tiene una bola de dragón Sabía que no lo iba a acertar, tío Me acabo de reír en la pregunta Ha sido de coña, ¿no lo pilláis? Ok... Eh... Ah... Claro es... Mierda, por eso no está mirando Espero... Que aprovechéis lo máximo los... Cinco días que vais a estar allí, wow Son unas buenas vacaciones de viaje escolar No está mal, cinco días Los otros viajes quedan dos días y una noche Dejarme decir que tengo... Cierto... Encanto, cierto gusto por las nueces de macadamia Que están buenísimas O sea que no me parece mal Así que... Que le traigamos No te lo crees ni tú Souvenirs, eh Definitivamente No me gustaría que me trajeran alguna figura de madera No... Puedo entender como la gente trae cosas de esas como regalos Wow, figura de madera para ti, gato Apuntao Como souvenir Pero cero sushi Los otros eran como mucho tres días Sí, como mucho Ya has vuel... Hombre, no está tan desordenado No está tan desordenado como esperaba Pero aún así no está limpio tampoco el cuarto Que digo, ya lo has puesto otra vez... Guarrimo Aquí tienes, creo que lo hice bien Jeje Déjamelo a mí Jeje Déjamelo a mí Wow, ¿has cogido todos estos? ¿Son de Hawái? Wow, has cogido todos estos? ¿Son de Hawái? Panfletos Si vamos a pasar a desapercibidos Más nos vale disfrutarlo, por lo menos Oh, mira este Gigantic sea turtle sightseeing on some beach Wow, mira este Tortugas marinas giga... Ver... O sea, sí Ver tortugas marinas gigantes en alguna playa Venga, la comida es más importante que alguna tortuga Venga, la comida es más importante que alguna tortuga Oye, si... Realmente no puedes encontrar... Steaks Sigue siendo canon Así de... Grandes Y gruesos en Japón Primero, Anne, me siento insultado Segundo ¿De qué estás hablando? Además, Magi, Magi ¿Qué es eso? ¿Alguna especie de piez? ¿De pez? ¿Crees que estará bueno? Parece que es la temporada de... De las escuelas, en todas partes Parece que es la temporada de... De las escuelas, en todas partes De que vayan de viaje escolar Nosotros iremos también en nuestro viaje escolar En esa época ¿Sí? ¿A dónde vais a ir vosotras? Creo que es Los Ángeles Oye, no está mal tampoco Eso no te pega nada, Yusuke Apuesta que querrías ir a algún sitio como Nico o Nara No sé qué son esos dos sitios ¿Y Yusuke realmente encaja en algún sitio? En cualquier sitio es aceptable Los pigmentos minerales naturales utilizados en el arte japonés También eran originalmente importados Hawái y Los Ángeles, ¿eh? ¿A cuál te gustaría ir a ti? Hawái, Los Ángeles Leblanc Leblanc ¿Qué país es ese? ¿Qué país es ese? No tenemos opciones Nuestro sitio Por eso se refiere a nuestra casa Sí, el Leblanc, joder Lo habéis visitado todos Espera, ¿tienes miedo a los aviones? Así que no nos vamos a ver una temporada ¡Libertad! ¡Libertad! Nos aseguramos de comprar un souvenir para ti Figura de madera, gato Figura de madera ¡Uh! Aquí hay algo de informe De datos interesantes Esto es solo después de un vistazo rápido Pero dice perpetrado y conectado Quiere decir que los ataques mentales no son coincidencia Quiere decir que los ataques mentales no son coincidencia Que esto es un caso con un culpable detrás En realidad no es solamente sobre que la gente tenga desmayos Parece que está queriendo decir que los ataques psicóticos de los incidentes Están conectados al mismo caso ¿Cuál caso? ¿Nuestro caso? ¿Al caso de gente desnuda en cocinas? ¡Buen trabajo, hermana de Makoto! ¿Cuánto crees que tardas a analizar todo esto? ¿Cuánto crees que tardas a analizar todo esto? Hmm... Hay mucho, así que no va a ser una cosa de una sola noche Hay mucho, así que no va a ser una cosa de una sola noche Pero lo haré a la vez que ustedes vuelvan Demando souvenirs de Hawái y de L.A. para mi recompensa Pero... Me las apañaré para cuando hayáis vuelto Exijo souvenirs de Hawái y de Los Ángeles como recompensa Otra figura de madera Estamos que las tiramos No entiendo realmente todo esto, pero eres tan increíble como siempre Futaba No entiendo realmente todo esto, pero eres tan increíble como siempre Futaba Creo que lo llaman una guerra de información Es tan... cosa de alta tecnología y moderno que casi me recuerda a una película Es hacer control F y buscar en los archivos que has copiado Tampoco es... Somos naciones fantasmas, así que tampoco es tanta cosa Quiero decir, yo puedo convertirme en un coche y esas cosas también Sí gato, sigues estando aquí, buen trabajo gato Que alguien le acaricie a ver si se calla Venga, no intentes competir con ella ¿Qué acabas de decir? Que te calles, gato ¿Qué te pasa? ¿Tienes la rabia? Estás bien de la forma que eres, Morgana Es como que eres... Respondona, mona Mona, sí, eres... bueno, mono, eres un gato, perdón He cambiado el género Lady and... yo... Tarde Bueno, continuaremos con esto cuando volvamos del viaje Hasta el miércoles no es el viaje, aún tenemos... aún tenemos tiempo No puedo esperar a ver cuánto ha aumentado la popularidad de los ladrones fantasma para entonces El viaje es el miércoles, no me hagáis un flash forward hasta el día del viaje Gracias Música 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 Música